¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡El postre vuelto de Escobar, golazo! ¡Qué pase maravilloso Neider con todo su clase! ¡El postre con fuerza rompe y calma bajo cruzado! ¡El balón se va a lo profundo de la red, minuto 17, postre! ¡Docional, dos juniors! En el rechazo Óscar Opegui, vuelve a quedar la pelota en Rovira, va tocando para Neider, Neider va tirando arriba ¡La pinta! ¡La pinta! ¡La arquera rechaza! ¡Bueno, qué comentario positivo de Helmer! Una cosa que bien comentaba Varela, lo de Comas, es que si se abre en el medio campo lo acaba de meter, de matar Nacional a la zona de volante Este avance es rapidísimo Tan rápido como la conferencia de Dinero en San Francisco ¡Se metió a Millo Caloria! ¡Penulti! ¡Penulti, señores! ¡Ahora la pitoca que se colore el área! ¡Vamos, calero! ¡Vamos, calero! ¡Vamos, calero! ¡Gonzalo sacó la compañía! ¡Se fue a Roby! ¡Se fue! ¡Ultima línea cruza! ¡La pelota la saca Junior! ¡La va quedando! ¡Campano, campano, campano! ¡Y de la derecha! ¡Manda Leandería! ¡Manda Leandería! ¡Solamente campeón! ¡Campano, campano, campano! ¡Se rechaza! ¡Azapil se le da la mano! ¡Ey! ¡Entrega para la máquina! ¡Manda Leandería! ¡Alarjaron! ¡Falta a favor del Atlético Nacional! ¡Entra Manuel! ¡Azapil se le da la mano! ¡Azapil se le da la mano! ¡Azapil se le da la mano! ¡Manda Leandería! ¡Manda Leandería! ¡Entrega la plata para Leandería! ¡Leandería! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con el Ravino en el área! ¡Baja Ravino y piernas surta! ¡El Arquero! ¡El Arquero! ¡Campano elástico! ¡Campano Leandería! ¡Tiro arriba! ¡Manda Leandería! ¡Manda Leandería! ¡Manda Leandería! 18 Timber 20 ¡Manda Leandería! ¡Manda Leandería! ¡Mansa Leandería! ¡Mas cerveza! ¡Mas cerveza! ¡Más cerveza! ¡Más Pedsehen! ¡Más Pedekk! ¡Más aztánsten permanentemente! ¡Mas efe! ¡Más noches! ¡Tiro teaser! ¡Más tuve! ¡Gracias! 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 A la boca el oro tiene que devolverse ¡Sueve! Se cobre el ala ¡Gracias! 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 Ahora si eso es una mano voluntaria Esa velocidad Estoy de acuerdo Paisa Pues ahí si ya Felipe Ya llega demasiado Arranca Marquillo Vamos Calero Y en Azur Gol Gol de Llorio 35-50 Arriba sobre el palo izquierdo Esto está 3 por 1 Pero evidentemente aquí no duro Es que Mackenzie se tenga que ir de terror Refruto lúdico Guayabi Mangota en Natural Filtrópico Entrega para acá Pero vino a la derecha Defensiva del travesado La fumega muy bien ¿Para hacerte muy rico? Lotería, la autocortuna Cada martes se trae un acumulado millonario Por 0.000 pesos Con el respaldo de la beneficencia Tira la pelota arriba Neyla Sola John Heiler Mario Heiler Saca la brecha Marca Piela Surde Lo topa encima Vino a la derecha Va tirando la pelota Lo hace arriba Va comiendo John Heiler Arranca sobre el costado Derecho Mario Heiler Por el balón Marca Junior La pelota la vuelve a robar Mario Heiler Porque este hombre No pudo retenerla Yo Heiler con la pelota De pie derecha Va atracando para Totono Totono se va con el balón Juega la pelota atrás La va recibiendo Neyla Neyla Le levanta Cabeza Se atacó Le levanta Neyla Le ataca para Totono Le levanta Arriba Y se hagan la pelota Cobrarse ya Neyla va cobrando Recibe Totono Toca la pelota Va atacando para la pinta De Medellín De Medellín